Les pude contar el miércoles, bueno el miércoles prediqué acerca de un tema que me gusta mucho y es como Dios hace la diferencia entre los que son sus hijos y los que todavía no son sus hijos y esta misma semana recibí testimonios de personas que dijeron Dios hizo la diferencia con nosotros los puso por encima de personas, les abrió camino donde otros no pudieron pasar, ellos pudieron pasar y fue tremendo pero quiero decirles que yo fui uno de los que recibió esta diferencia esta semana ¿por qué? porque estaba a punto de, el miércoles estaba a punto de iniciar el día y me escribieron de la iglesia de nuestro pastor John Romick en Bogotá y me escribieron y me dijeron tenemos una sorpresa para ti y yo ¿qué pasó? entonces me dijeron para el domingo vamos a enviarte un predicador y yo wow chévere ¿y quién? pues pensé que un colombianito me dijeron no, uno de los pastores que son maestros de rema, que son de los más top de rema está en Colombia y va a ir a predicar a tu iglesia entonces yo dije bueno chévere pero como que todavía era como pellizquenme no sé, porque es como cuando tú tienes a alguien en televisión y dices ese es muy famoso que va a ir a comer en mi casa y te lo traen y entonces el pastor que va a estar hoy con nosotros es muy famoso quizás tú no lo conoces pero si ya hiciste rema si lo conoces y es muy conocido en rema y en Estados Unidos de hecho nos estaba contando que la próxima semana o sea vuelve a Estados Unidos el martes sale el jueves para Europa y va a estar predicando en Nueva Uruguay en Egipto, en más partes porque se mueve bastante, Dios lo usa mucho pero te digo que Dios hizo la diferencia porque Él mismo nos estaba contando Él lleva viniendo a Colombia desde el 2011 y nos dijo nunca he ido a predicar a otra iglesia que no sea la iglesia en Bogotá y nunca he salido de Bogotá a predicar, hoy es su primera vez y pastores, escúchame, y pastores que se reúnen con nosotros en rema son más de 50, lo hubieran podido mandar a predicar en cualquiera de las 50 iglesias pero Dios hizo la diferencia con nosotros porque yo no lo pedí vamos a darle un grito de alegría al Señor esta mañana gloria a Dios entonces va a venir Pastor Chris Romain Pastor Chris Romain, welcome Él es de Kentucky, yo le dije que nosotros conocemos Kentucky porque hemos comido de Kentucky Fried Chicken, pollo entonces somos familiares démosle una buena bienvenida Pastor, welcome thank you Pastor thank you bless you ah Kentucky Fried Chicken Kentucky Fried Chicken you know why that started, right ustedes saben cómo empezó it's because when Peter denied Jesus cuando Pedro negó a Jesús and the rooster crowed y el gallo cantó all preachers todos los predicadores said eat the chicken dijeron cómense al pollo how are you today cómo están hoy good ah what very good very good okay there's one in every crowd hay uno en la multitud que siempre sobresale but I like it pero me gusta you know it's a privilege to be here it's a privilege to be here I value the ability to share the word of God and for me y para mí es un honor muy grande que los labios mortales pueden hablar palabras eternas amén yo creo Dios tiene algo maravilloso para cada uno de ustedes yo realmente lo creo no por mí pero por él todos los ojos a Jesús amén amén quiero agradecer a sus pastores por permitirme estar aquí gracias gracias you know I've heard from so many people escuché de tantas personas what wonderful things are happening right here las de las cosas maravillosas que están pasando aquí and so noise así que el ruido se está expandiendo de la gratitud del Señor a este lugar yo creo que ustedes no han visto nada todavía amén amén esta mañana lloré y yo simplemente tengo una enseñanza muy simple hoy ¿está bien? está bien yo creo que va a ayudar y yo quiero hablar esta mañana acerca de seguir y escuchar a Dios así que es fácil y esta verdad para mí me ha salvado la vida me ha librado de la destrucción y me ha sentado los pies en una roca y yo lo quiero compartir con ustedes porque no importa donde están hoy Dios es capaz to take you from where you are today de tomarte de donde estás hoy into places a lugares that you never dreamed you would go que ustedes nunca soñaron haber ido amén amén él es no creado Dios es no creado es ilimitado así que abren sus corazones y en los próximos 12 meses miren lo que Dios va a hacer amén y así ustedes saben mi familia fue cambiada totalmente cuando el Espíritu Santo se convirtió en parte de nuestra vida y más allá de la habilidad humana más allá de los recursos que nos han dado la mano de Dios continuamente nos mueve hacia adelante nos eleva nos libra de fe en fe de gloria en gloria de nivel en nivel y yo sé que él quiere hacer eso contigo amén así que tomemos la decisión así que tomemos la decisión ahora de pronto están en un momento fácil en la vida pero también pueden estar en un momento difícil en su vida pero olvidemos lo que está atrás y vayamos hacia adelante con Dios aleluya 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 amén ok bueno cuando hablamos de escuchar a Dios y de seguir a Dios yo creo que la primera cosa que tenemos que mirar es la manera como nosotros pensamos cuando yo era un niño yo no fui bendecido como ustedes ustedes tienen una enseñanza maravillosa amén amén yo creo que algunas veces nosotros lo tomamos desapercibido cuando yo era pequeño nos daba miedo Dios ¿ustedes alguna vez han tenido miedo de Dios? yo no sabía si Dios quería ayudarme o destruirme y usualmente me sentía destruir y amábamos a Jesús cuando yo era niño pero algunas veces el predicador decía cosas tontas nosotros tomábamos comunidad y el predicador decía si ustedes toman comunión y tienen un mal pensamiento se van a morir y yo decía uy Dios mío yo acabo de tener un mal pensamiento yo no me quiero morir con la comunión así que la comunión venía pasaba pero no hoy no y una vez había una señora medio loca en la iglesia y tenía un demonio yo no sé de dónde lo cogió de pronto fue en la iglesia no sé eso pasa algunas veces y el pastor dice yo voy a sacar ese demonio pero si ustedes tienen un mal pensamiento él le va a dar no, no espere yo tengo que ir al baño yo me escondía del demonio asegurarme que él se fuera primero y ya se fue eso es tontería yo no sabía que Dios estaba comprometido porque yo estuviera bien él se compromete por siempre para que usted esté bien oh aleluya aleluya este es alguien a quien ustedes pueden seguir si ustedes piensan que alguien lo quiere herir ustedes no lo seguirían y Dios nunca los quiere herir aleluya así que donde quiera que estés ahora de pronto están bien de pronto están en un hoyo de pronto algo incurable está pasando en este momento de pronto su mente ha sido atormentada por años y años pero en esta mañana el Espíritu Santo está aquí para sacarlo de ahí para guiarte en la libertad en tu a la libertad aleluya aleluya ¿cuántos de ustedes lo creen? aleluya ahora sí podemos seguir vamos a leer una escritura podemos leer escrituras ilimitadas del compromiso que Dios tiene con nosotros pero vamos a ir a Jeremías 23 29 Jeremías 29 11 pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza aleluya aleluya esta escritura esta escritura necesita penetrar tus pensamientos así que esta escritura es más real para ti que cualquier cosa por la que estés atravesando esta palabra Dios tiene un plan es para tu bien y se espera que así suceda ¿ustedes saben lo que eso significa? Dios tiene un plan para tu vida y Él te va a dirigir hacia allá al destino final para que puedas correr hoy en una línea recta hasta que tú lo termines todo y todo este tiempo Dios va a estar contigo así que mientras escuchamos a Dios sabemos que Él no va a planar cosas malas para ti las cosas malas pasan hola hola las cosas malas pasan pero Dios Dios no es el autor de esas cosas malas Dios es el liberador Dios siempre está trabajando para perfeccionar eso que te preocupa el apóstol Pablo tenía mucha oposición pero Él dijo yo creo yo estoy convencido que Él es capaz de guardar eso que yo he confiado en Él hasta ese día y Él fue a prisión pero Él salió Él lo golpeó pero Él siguió predicando y Dios y Dios lo guardó y lo guardó y lo guardó de nuevo y de nuevo no fue Dios golpeándolo no fue Dios poniéndolo en prisión fue el enemigo del mensaje porque el diablo sabe si usted escucha este mensaje hay poder en su vida está roto está roto aleluya 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 así que Él pelea pero Dios nos cuida aleluya así que Dios tiene planes para ti estás conmigo así que lo puedes seguir ¿qué pasó? regresen regresen Dios tiene buenos planes para ti lo puedes seguir ah though I walk through the valley of the shadow of death I will fear no evil for you are with me you comfort me you direct me you deliver me you're faithful everlasting por siempre hallelujah hallelujah so you can walk así que puedes caminar unafraid sin miedo follow God y seguir a Dios if God says go y si Dios te dice tú vas no fear sin miedo no fear sin miedo el Espíritu Santo va a hacer a una persona tímida la más valiente recuerdan a Pedro a mí me gusta Pedro él me hace sentir bien conmigo mismo oh holy people no ustedes son gente santa Pedro you know always had mistakes Pedro siempre tenía errores y Pedro negó a Jesús ¿verdad? él era tímido tímido ¿eh? Jesús fue llevado y él le dio miedo ¿y qué pasaba cuando Jesús estaba con él? era valiente ¿eh? él vio a Malchus Malchus I don't think he tried to cut off Malchus' ear yo no creo que él quería cortarle la oreja I think he was bad aim yo creo que él tenía mal tiro maybe Peter did this de pronto Peter hizo esto pero él era denodado y Jesús fue llevado y la presencia del maestro se fue y ahora y ahora es un cobarde una niña pequeña vino yo no sé yo no conozco a Jesús no y Jesús muere y lo entierra y él vive ¿y dónde está Pedro? se está escondiendo pero en el día de Pentecostés vino un ruido como si estuviera fuerte un viento fuerte y apareció sobre sus cabezas fuego ¿cuántos de ustedes piensan que ese fuego te va a cambiar? ¿amén? si ustedes ponen fuego natural en su cabeza los va a cambiar pero qué tal el fuego del cielo y ahora la presencia que se había ido la presencia de Dios el Espíritu Santo está aquí de nuevo y Pedro ese tímido salió y abrió la puerta men de Israel y Jerusalén let me tell you what this is no more coward no soy más cobarde no soy cobarde la presencia del Espíritu Santo la ayuda del Espíritu Santo va a remover este temor va a remover timidity va a remover esa timidez y te va a dar poder 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 para ser la voluntad de Dios aleluya así que podemos creerle y una vez que creamos que ese plan es bueno así que tenemos que comprometernos que lo seguiremos a él sin importar cómo se vea here's why y aquí está porque el Espíritu Santo él lo sabe todo y tú no y yo tampoco pero él sí así que él te llevará basado en su conocimiento no basado en tu conocimiento así que habrán ocasiones que en tu mente esto no tiene sentido pero si tú lo sigues si tú lo sigues el cielo siempre abrirá la puerta amén así que tienes que sobrepasar tu propia tentación de descifrarlo de descifrarlo porque él lo conoce todo aleluya él conoce el futuro él sabe lo que Dios está planeando y él sabe lo que el diablo está planeando y él te va a guiar con seguridad a través de todos esos planes que tiene la oscuridad aleluya bueno yo dije una historia en el primer servicio cuando yo tenía 18 años era muy rebelde probablemente ninguno de ustedes pero de pronto conocen a alguien que era así yo era muy rebelde y era muy descuidado ustedes saben que el proverbio dice la vida descuidada te puede llevar a la muerte así que 18 años el día de navidad estoy conduciendo y estrellé el carro y salté en el aire bueno yo no sé en Colombia pero en los Estados Unidos los carros no se supone que vayan al aire lo mismo acá ¿verdad? y yo di vueltas el carro terminó con las llantas arriba y mis piernas estaban debajo del carro no es bueno levantaron el carro para ayudarme y yo salté y yo estaba bien bien aquí fue esto fue lo que pasó mi mamá estaba en Rema estaba aprendiendo acerca de esto yo estoy en California mi mamá está en Oklahoma pero en el espíritu no hay distancia así que Oklahoma está aprendiendo cómo seguir el Espíritu Santo cómo escuchar el Espíritu Santo y cómo orar con la ayuda del Espíritu Santo así que la noche de navidad me estrellé y en la mañana llame a mi mamá hola mamá te amo te extraño oh last night I almost died y a propósito anoche casi muero my mom usually my mom mi mamá usualmente mi mamá usualmente my mom mine mine la mamá la mamá es la mamá es la mamá es hey get your own mom y coge tu propia mamá esa es mi mamá ok she's she's a mom ella es una mamá so normally así que normalmente oh what happened qué te pasó oh come on you all have a mom ustedes tienen mamá o no yeah moms cry when they're happy la mamá llora cuando está feliz cuando están triste they cry when you do llora por esto llora porque no llora porque sí llora porque cantas llora porque predicas esa es la mamá same here right lo mismo acá verdad yeah same lo mismo this time no boldness de nuevo what are we talking about following the Holy Spirit right he knows the future he knows God's plans he knows the devil's plans my mom I knew it lo sabía she said for three days ella dijo por tres días the Holy Spirit el Espíritu Santo warned me me advirtió the devil is going to try to kill you que el diablo trataría de matarte so for three days así que por tres días I prayed yo he orado and I declare you will live que tú vivirías and not die y no morirías hallelujah satan had a strategy satan had a strategy to steal kill robar matar y destruir my own rebellion allowed him to try that but the Holy Spirit but the Holy Spirit come on he loves you he loves you and he knows your future better than you know your past and if you listen to him your feet will not stumble you will not be conquered no vas a ser conquistado you will finish the will of God and right in the middle of every challenge you can declare this just like the Apostle Paul now thanks be unto God who always 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 leads me in triumph en triumph hallelujah 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 God's goodness la bondad de Dios is more powerful than satan's evil que la maldad del diablo so I don't know where you're at today but the Holy Spirit is here to quicken you to enlighten you to enable you to enable you to fulfill and experience the promises of God hallelujah 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 now they put big so I'm I'm 42 you know and so one day I had like brown hair I had like brown hair and it was wonderful it was wonderful it was wonderful I remember and then I didn't have and then I didn't have I rebuke I rebuke I rebuke okay I can see this is good okay the first service the first service the numbers the size was smaller so it's my fault la letra estaba pequeña lo siento hallelujah hallelujah can I tell you where where God talks to you cuando Dios habla contigo podemos hablar de eso un poco when we're listening to God cuando estamos escuchando a Dios we have to know where to listen tenemos que saber donde escuchar I'm talking to you now yo les estoy hablando ahora and you're not listening with this you're listening with this so your communication with God what part of you does God talk to you does he talk to your head does he talk to your body does he talk to your body or or Paul said he talks to your spirit Pablo dice que le habla a tu espíritu tu espíritu es el oído con el que escuchas a Dios tu espíritu Dios lo hace fácil can I read you a scripture les puedo leer una escritura ok where are those three people donde están esas tres personas ok I will read does everybody else want to hear too alguien más quiere escuchar oh that's so good you know I'm only teasing bueno y solo los estoy molestando I preach almost every day yo predico casi todos los días so I have to have fun así que tengo que divertirme I invite you to come with me y yo les invito a que vengan conmigo first Thessalonians 5 la primera de Thessalonians 5 verse 23 verso 23 Paul says this Pablo dice now may the God of peace himself sanctify you completely and may your whole spirit soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva así que esta escritura nos dice lo que es la humanidad en su totalidad no es solamente un cuerpo tú no eres solamente una mente tú eres tres partes número uno eres un espíritu eso es lo que eres cuando recibes a Cristo esa es la parte tuya que recibe la eternidad y si Jesús espera para regresar tu cuerpo físico parará a nadie le gusta eso no hoy cuando seas viejo cuando seas muy viejo pero tú no morirás tú vivirás por siempre porque tú eres espíritu así que tú eres espíritu y tienes un alma eso simplemente significa que es tu mente tu voluntad y tus emociones amén y tu espíritu y tu alma viven en tu cuerpo ¿ok? ¿ok? y así que la Biblia dice que toma la palabra de Dios el dividir esto así que eres espíritu así que eres espíritu tienes una mente y vives en un cuerpo y la Biblia dice en Juan capítulo 4 versículo 24 que Dios es espíritu amén amén o sea que Dios es un espíritu tú eres un espíritu y tu espíritu es la parte a la que Dios le habla ¿y eso cómo nos ayuda? bueno Paul describes el espíritu en 2 Corintios en capítulo 4 y Paul describe el espíritu en 2 Corintios capítulo 4 y en el versículo 16 Paul dice no perdemos nuestro corazón aunque nuestro cuerpo esté pereciendo pero el hombre interior se está renovando día a día así que el hombre exterior tu cuerpo se está muriendo el cabello café se torna gris la piel delicada se vuelve en arrugas yo sé que ustedes no quieren gritar aquí y el hombre exterior muere pero el hombre interior se está renovando día a día así que tu espíritu es tu hombre interior y Dios el Espíritu Santo no le habla a tu mente no le habla a tu cuerpo Él es un espíritu y te habla a través de tu espíritu tu hombre interior amén eso no significa que tu mente no va a recibir la información eso no significa que tu mente no vaya a tener la información pero si estás buscando la dirección de Dios si estás buscando en el lugar equivocado tú la vas a perder si tú hablas de aquí pero estás mirando aquí la vas a perder así que la Biblia te enseña que el Espíritu de Dios te habla se comunica al Espíritu voy a leer otro versículo muy rápido y te voy a ayudar Romanos capítulo 8 versículo 14 al 16 pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos ahora lo llamamos Abba Padre pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios así que veamos en dos minutos si podemos poner todas estas piezas del rompecabezas juntas número uno hijos de Dios van a ser guiados por el Espíritu de Dios Amén Amén y su Espíritu testifica a nuestro Espíritu en nuestro hombre interior Jesús dijo en Juan 7 fuera de tu estómago van a salir ríos de agua viva Él no habla de donde está la comida ¿quién de ustedes ha comido? no, mejor no Él está hablando acerca del Espíritu del hombre y el Espíritu del hombre el hombre interior es tu estómago ¿cuántas veces en la vida podemos mirar atrás y decir yo sabía yo lo sabía aquí lo sentí no no hacer eso yo sabía algo no estaba bien aquí está el resumen cuando sabes que Dios está de tu lado y tú sabes que aunque no tenga sentido tú necesitas seguirlo y después sabes oh no sé por qué yo lo sé aquí que hacer esto que ir por esta dirección yo sé aquí que no debo hacerlo yo lo sé lo siento acá Él te hablará de tu salud de tu futuro que aun cuando tú no lo entiendas tú sabes que Él es bueno y tú siempre vas con el testigo de tu Espíritu a tu hombre interior Él te va a llevar de la pobreza a la riqueza de la enfermedad a la salud desde aquí yo he atravesado muchas dificultades pero aquí ese mismo lugar que me dice que yo soy hijo de Dios Él me rápidamente una escritura y me dice en esta batalla di esto así que yo hablo desde aquí desde mi espíritu y en el cielo va a cambiar las circunstancias aleluya aleluya no por nor by power no por poder por mi espíritu dice Dios aleluya así que déjenme decirle esto para cerrar el Espíritu Santo está emocionado de actuar en ti porque Dios lo ha prometido así que cerremos con un par de cosas vamos a consagrarnos que si tú hablas Dios yo obedezco amén amén instant obed instant instant no no yo te digo mañana no instantáneamente si es la primera vez que te conectas con nuestra iglesia y quieres aceptar a Jesús en tu corazón te invitamos a que des clic en este video también queremos conocerte así que te invitamos a que nos dejes todos tus datos personales en nuestro sitio web por último si quieres ver nuestro último video te invitamos a dar clic aquí recuerda suscribirte activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación nos dejes ¡Gracias!